Querimanos, nos encontramos todos reunidos para celebrar la celebración de las fiestas del pueblo gaditano. Hermanos, hermanas, papá, mamá, primo, prima, cuñado, cuñado, hola, ¿qué tal? Somos una gran familia, celebremos esta gran dicha. Así pues, aplaudí con gana, picha. Demos gracias al Señor, cantemos con fe y amor, porque mi trenaria es tu yo, y a ti llenos no se cerró, alábalé. Allá vemos al Señor, allá vemos de otra vez, para que escuchen mi oración, que nadie sea canteo de segunda vez. Milagro, 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 el paso que hacía tiene, milagro, milagro. Nos queremos ofender, a quien se puede querer. Nos traemos nuestra mitad, a cambio nos vamos a olvidar, en cualquier mar. ¡Oh, oh, 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 oh! De Bocahontas, aleluya hermano, aleluya, representando a la raza blanca de esta América, el hermano John Smith con cámara de aire, aleluya hermano, aleluya. Y representando a la raza gitana, desde Cádiz, Tastita de Plata, con mucho arte y mucha solera, nuestro hermano, Miguel Macarena. ¡Ay, la raza de tu paqueta, en un color espiritual de carnaval! ¡Aleluya! Hermanos, vamos a cantar en un pasador espiritual que le amanezco. ¡Aleluya! ¡Cantémosla al Señor! ¡Aleluya! 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 Una noche en la palma, a compadre Papón, a copón su guitarra, me dio la bendición, el carota con gracia, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una noche en la palma, a 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 la palma. Y me fui con fletilla y abuillo, con permiso de Dios. Ay, casita mía, ay, tanto te quiero Que cambie por un día, doy también partitura Por este viejo son que traigo yo, sí Mi gotero, dile al levante Que me bautice una vez más Por los compases de tu copla de carnaval De airecito del poniente que será Con el rumor de las olas de tu mar Mi mejor medicamento Ven, mi coratia no se marcha Aunque voy canta la plaza Ven, no que ven en los infiernos Aleluya hermano Vamos a cantar un pasador espiritual carnavalesco En contra del racismo ¡Cantémosla señor! Aleluya, aleluya La muraca del barrio Oh, preguntaba por qué Comparan con lo malo El color de su piel Llaman dinero negro ¡Ven, la oreja negra! Y la cosa extra negra responde Cuando mar se ha fatal ¡Ven, el malo de casa! ¡Ven, la oreja negra! Y si se fue de alguien Pa' demostrar la pena Se viste entonces negro De los vieja La cabeza Y uno que llore ¡Bulata mía, por favor! Y mira al negro Con alegría y buen humor La moja, el chocolate y el bocón La bolsilla, los bombones y el amor Cuanto más negro, más huevo Y negro como dulcero Tiene los ojos y el pelo ¡Ave, la gitaña que matieron! Vamos a entornar los cumples Y un, dos, tres Y un, dos, tres ¡Aleluya hermanos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y de tono hermano Zacarías! Cuando ve un partido de fútbol Un partido de fútbol deportista sale Con fila en la nariz Que abre en sus fosas nasales Gloria, gloria, gloria Se está poniendo de moda Respírame por ahora Seguro que la he inventado La he inventado en marabona Me he pasado, me he pasado Dios me lo ha confesado Jugaron un partido los famosos Eso fue eléctrico, Paco, el fondo Y la llevaba Carrajal Y Alejandro Sánchez, el espartaco Rosy de palma que de tirita Llevaba puente un esparadrabo Si no vuelvo en carnaval, en carnaval En una bulla, canta coro, canta coro, coro, coro Aleluya Aleluya, Aleluya Bocó en la que es tuya Aleluya, hermano Aleluya No placeremos, hermanos No placeremos Habrán el libro de canto, hermanos Habrán el libro de canto por la página número uno Y de tono, hermanos, sacaría Cuando te compras un coche Cuando te compras un coche Cuando te compras un coche Los peores es perdón Te dicen constantemente Que ha de pegar con tu aspecto Gloria, gloria, gloria Si tú eres deportista Que pega el foro a la paz Y si eres un jubilado El coche en la funeraria Me he pasado, me he pasado Lindo, lindo Dios me voy a confesar A Jesús Gil le pegarse a Marbella Un dos caballos a la infanta Elena A Vallesteros, como no Un gol bajetón que está muy claro Que a la princesa de Perfanía Que más le pega el pía bravo Si nos vemos en cannaval En cannaval En una bulla Canta coro, canta coro A coro, coro, aleluya Aleluya, aleluya O coge la que es tuya Aleluya, hermano Cantemos la señor Aleluya, aleluya Aleluya Cuando plantas un árbol Hoy no notas crecer Que me vendes algo Si se empieza a nocer Con cariño y paciencia Se consigue el fin Pero con malos tratos tan solo Pudrirá la raíz ¡Ay! ¡Maldita herencia! ¡Ay! Dejo el abuelo que a base de paliza quiso implantar el pelo ¡Educando a sus hijos con un cinturón de pelo! ¡La mano dura! ¡Fue encaja con la educación! ¡Solo madura! ¡Rento y miedo en un menor! ¡Sí! ¡Me enseñaron la base de bufetar! ¡Tus hijos no tienen por qué soportar! ¡Me todo tan miserable! ¡Y si un buen padre lo atreve! ¡Yo prefiero un buen poseo! ¡Amén! ¡Y el recuerdo de un buen padre! ¡Aleluya, hermano! ¡Vamos a cantar nuestro pasador Espíritu al carnavalesco! ¡Al defensor del pueblo! ¡Cantémosla, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡ Intentaba ayudar Ay, entre ese abogado Ay, dando esperanza Soportando derroca, nunca enterraba la asia Declarando la guerra, traficante Con corbata, dando la cara Por el parado y el ilegal Por la doctrina De la justicia y la igualdad Pantalos, banderes siempre despeinaos Cuyos lo quisieran ver crucificados Y otros alaban su nombre Oh, se se aviso de la rubia Nuestro defensa del pueblo Un curaco El libro de canto Vamos a abrirlo con la página 9999,9 Dile con norma no sacaría Durante la última cena Durante la última cena Durante la última cena El sello se preguntaba A lo mejor prefería Y al fogón de Mariana Me he pasado, me he pasado Tintón, tintón Dios me coja confesados Jesús le dijo Sé que me has mentido Y que por eso estás arrepentido Sé que de mí te acordarás Y que llorarás Y que llorarás No voy a llorar Si me han pagado Tres ta moneda De las que acaban de caducar Si nos vemos En carnavales En carnavales En una bulla Canta colo Canta colo A colo colo Aleluya 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 A vos abriguen el libro de canto De nuevo Con la contraportada Hermano Con la contraportada Hermano Sos el libro de canto Y de todo No hermano Sacaría A mí me gusta la vida A mí me gusta la vida Me gusta la vida Es reconfortable Prefiero El pueblo pequeño, a las grandes capitales, ¡Gloria! 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 Me gusta dormir la siesta, sin que nadie me avasalle, me gusta comer tranquilo, y le he sentado el bar que me he pasado, me he pasado, yo me he cojo al confesado, los sofocones no son nada buenos, pígale dentro de los madrileños, corriéndose en el prepa colado, tan acelerado, tan estresado, que la campana de 15 años la dieron más carajo sacado. Si nos vemos en carnavales, carnavales, una bulla, canta coro, canta cora, coro, coro, aleluya. ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 ¡ topicico! Viva una boda a cantarla salve, ella era rica de valla blanca, él era pobre viviar la palma. Dos de la novia sentado a la derecha, dos con mi esponja y mi panera, a izquierda la familia de... Dos de la novia tiraban desde fuera, los pétalos de las violetas, y los de él tiraban también a nueve enteras. Dos de la novia felicitaban, que se felice y coma eternice, y dos del novio decían también, esta no se va a mover. Oe, oe, fuimos a bailar, nada más llega, una piba en la pista de baile retiraba sin parar. Me guinqué así, ella me hizo no, del tirón nos fundimos en un baile lento pegados los dos. Ella me abrazó, y yo la besé, y entre besos y abrazos le dije mi nombre, el Luis Miguel. Ella respondió, cuando me besó, mi nombre José, sorpresa, sorpresa. Siempre que salgo me pasa lo mismo, a todo el mundo le pago la comida, con familiares o con mis amigos, vaya quien vaya siempre tengo que pagar. Me dicen pagar, los familiares dicen pagar, con mis amigos dicen pagar, y mi mujer me dice papá, 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 parece con toquillas, siempre para tú. Por pegar, por pegar, hay distintas penitencias que tendrás que soportar. Penitencia, con tortura, que tal cuente con tu rodilla y no se te ponga a durar. Penitencia, con bandido, sino que te corten los tiempos y te pongan a cortino. Penitencia, cuasicnay, cuasicnay, escuchar así menea en el ritmo del tangay. Solo le pido adiós. Salud, dinero, amor, que me toque la loto, el pleno al quince, también que me toque la feo de chifre, invitarla a mi jefe, la bomba, el setero, el trabajo pa' ti, que dormenten los huevos. Un barco de vela, un coche, un chalet, que se case mi suegra, con un inglés y se vaya al carajo, vivir con él. Hay mucho tipo de coro, por ejemplo rociero. ¡Qué tal coro? ¡Qué tal coro? ¡Qué le canta la plaza, la capitana, la boca en la madre también! ¡Y tenemos a pie el coro navideño que deja andar de leer! Y el de la iglesia, el coro que me gusta, porque es el que más disfruta, el coro la brigada, cuando canta que la agrada, hijo de puta. El día que la conocí, dentro de mi sentí una campana, sonaba así, tindón, tindón, tindón. ¡Un, dos, tres! El día que yo la besé Dentro de mí sentí una campana Sonaba así, tin, don, tin, don Un, dos, tres El día que se le nudo Dentro de mí sentí una campana Sonaba así, tin, don, tin, don ¡Daleluya hermano! ¡Daleluya! Hoy es tiempo de paz, es tiempo de amor Es tiempo de que te mires en tu interior Y veas algo más que cien por cien algodón, hermano Es tiempo de que se te quiten los complejos, hermano Ven, ven conmigo, ven y grita conmigo No me importa el que dirás No me importa el que dirás Si eres alto o eres largo Si eres rubio o moreno Si te gusta el pelo largo O quieres la parte al cero No, 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 no No importa el que dirás ¿Qué dirás? Oh, ¿qué dirás? No, 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 no No importa el que dirás ¿Qué dirás? Oh, ¿qué dirás? Si eres por los inquinitos Y tienes los ojos antones La nariz como piloteo Y la oreja se duerme No, 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 no No eres tu fuego, cojones El Señor Jesús busca el amor En su gente El Señor Jesús busca el perdón En su gente Es el que te trae un mensaje de amor De esperanza y reconciliación Que con un yazo es el Señor Jesús Oh, 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 Jesús Puente Aleluya No, 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 no Y el tonto ha hablado Rezando con la Me paso el carnaval Aleluya Bendicando con mi coral Aleluya Bendicando con mi coral Te lo entrego todo Pero el vino No, 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 no El vino, no, no, no El vino, no, no, no El vino, no Vamos a cambiar de aire Que esto ya se ha acabado Mi iglesia está en la calle Mi pulpito está hablado Me estamos copas Me paso el carnaval Aleluya Bendicando con mi coral Pero el vino ¡Vámonos, no, no, no! Aleluya, hermano Aleluya Vamos a continuar Con nuestro espiritual carnavalesco Con una serie de cuplés Chirigoteros Hermano Armonía Como usted quiera, padre Hermano Triquitrán No se quiera, padre Aleluya, hermano Vamos allá Vamos a entonar los cuplés Y un, dos, tres Y un, dos, tres Aleluya Aleluya Abre el libro de canto, hermano El libro de canto Abrelo con la página número 6 Y de todos los manos sacaría Nuestro Miguel Induray Nuestro Miguel Induray Nuestro Miguel Induray Nuestro Miguel Induray El famoso deportista ¡Vamos allá! Desde que pasan por Cádiz Dejo la vuelta ciclista ¡Gloria! 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 Cuando respiro la brisa Es que la UCI la había cambiado La bicicleta Los callejones Si nos vemos en carnavales En carnavales Una bulla Cantacolo Cantacola Coro, coro Aleluya ¡Gloria! ¡Gloria! Y delante es tuya La licencia No me la sedemos Por favor, hermano Le celebro de canto afuera Que yo lo vea ¡Vamos allá! Vamos a abrir del libro de canto Por la página 1999 ¡Aleluya, hermano! ¡De tono, hermano Zacarías! ¡Aleluya, si quieres tener meñizo! ¡Escucha a mi finera! ¡Y si prefieres mi liso! Algo escuchando a jamela, me he pasado, me he pasado Dios me coaco pesado Una devuelva tu voce y chavare Porque tu chavare hubo mosedade ¡No siga hablando, por favor! Le dije al doctor, me está asustando ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal!